Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial, muy especial para mí, porque tener el compromiso y la responsabilidad, sobre todo, de acompañar a Joaquín y a todo este equipazo de gente extraordinaria, es un honor, es un honor. Y poder brindar toda mi experiencia de 20 años en educación, integrando el Consejo Escolar de General Alvarado, sabiendo de las falencias y de las cosas que se pueden llegar a complementar, porque se están haciendo cosas bien, pero nosotros tenemos otro tipo de inquietudes, tenemos muchas ganas de participar y no quedarnos en la queja. Queremos que esto sea el granito de arena que integre y que ayude a que todos los chicos y chicas que están en las escuelas de General Alvarado estén en las mejores condiciones posibles, edilicias, en infraestructura, el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, donde pueda haber un acompañamiento más personalizado, donde las escuelas estén revisadas y tengan todas las condiciones óptimas posibles que les podamos brindar desde el Consejo Escolar. Con este equipo de gente, con este equipazo de personas, tenemos que pensar en nuevos valores. Los valores que hoy estamos viendo y que estamos viviendo son diferentes a los que veníamos teniendo. Hemos sido criados en otros valores donde los sentimientos y la importancia de ser, de crecer, de valorar el conocimiento, las trayectorias y valorar el trabajo mancomunado y de cada uno, de todos los docentes y de los auxiliares que complementan las instituciones educativas es fundamental. Entonces, la tarea, nuestra tarea, con Nicolás y con Mirta y con todos los chicos que nos van a acompañar, es poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vocación, todo nuestro tiempo y experiencia para que las cosas sucedan. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y nosotros tenemos el compromiso y la firme convicción de que esto suceda. Entonces, los invito a que nos acompañen, a que podamos construir juntos un General Alvarado que se ocupe de todas las necesidades del distrito, de Nechonqué, de Otamendi, de Miramar, de todos los lugares y rincones que compone nuestra hermosa General Alvarado. Es un compromiso asumido, es estar hoy parada acá representando a todos los docentes también, que trabajan día a día incansablemente para que a los chicos no les haga falta absolutamente nada. Y eso es nuestra impronta. Eso es lo que queremos. Queremos que nos valoren y que nos reconozcan y que nos acompañen y que cambiemos por fin la historia de General Alvarado. Así que muchísimas gracias y vamos por este 14 de noviembre. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.